¿Qué es la estratificación social? La relación entre estos autores era una relación de complementariedad, si bien es cierto, cada actor ayudaba al otro para el desarrollo de la comunidad. 1492 marca un antes y un después de la historia de nuestros pueblos, ya que desde este año se comienza a diferenciar a los miembros de una sociedad, tomando como referencia las diferencias fenotípicas que existían entre conquistados y conquistadores, según Aníbal Quijano. Estas supuestas diferencias biológicas que se encierran en los términos de raza e identidad racial fueron establecidos como instrumentos de clasificación social básica dentro de la población, las cuales han determinado el papel de estas categorías y de las minorías en el ámbito de la sociedad, en lo político y en lo social. Asimismo, estas categorías han sido adoptadas por ciertos pueblos para justificar el genocidio y la esclavitud en la modernidad. Hoy en día, todavía se puede palpar que el término de raza e identidad juega un papel importante en la estratificación social. El término raza, hoy en día, se encuentra obsoleto. Sin embargo, en varios países, principalmente en los que están en vías de desarrollo, se sigue utilizando este término como descalificativo y como un término de clasificación social. Es común oír en la actualidad ciertos términos como cholo, indio, mestizo, negro, pero estos como instrumentos de clasificación dentro de varios ámbitos de la sociedad. Dichos ámbitos, como lo laboral y lo político, han estado constituidos por diferentes actores de la sociedad, como mestizos, indios y negros. No obstante, los cargos administrativos y políticos de muchas de las empresas han estado a cargo de blancos mestizos. Y no porque las minorías estén menos preparadas, sino porque aún existe la idea de raza y la idea de descalificativo a través de este término. Esta idea de raza, vigente desde el siglo XV, ha hecho que las minorías, incluyendo las mujeres, no puedan ocupar cargos altos dentro de varias instituciones. Esto tiene una estrecha relación con las ideas de racismo y fascismo moderno. Las minorías en las últimas décadas se han venido preparando académicamente, profesionalmente y también en la política. Es por eso que estas minorías se han preparado para no quedar afuera de los cargos que tienen importancia, y más bien, pertenecer e ingresar a los círculos en donde estos cargos intervienen. Si bien todavía se sigue excluyendo a las minorías, en la actualidad se puede ver cambios esperanzadores, que dan cuenta que las minorías han podido acceder a puestos gerenciales, tanto en instituciones públicas como privadas. Hoy en la actualidad, según el INEG, el 37% de mujeres ocupan puestos de gerentes o administrativos en el Ecuador. Con esto queremos decir que existen ya muchos cambios, pero aún falta mucho por hacer. Falta mucho por hacer para que las minorías ingresen a la toma de decisiones de cargos importantes dentro de la sociedad.